Víctor, Oscar Martínez, Radio Marca Ahora la situación en la que estamos nos hace concebir esa misma ilusión que teníamos al inicio de temporada pero partiendo desde una posición mucho más ventajosa que al inicio de liga y estamos preparados para afrontar un partido en nuestra liga contra un rival que ha mejorado con el cambio de entrenador y ahí vamos, con el objetivo de tratar de mejorar los resultados de la primera vuelta contra cada uno de nuestros rivales ¿Es quizás estar real un equipo del que se esperaba un poco más, viendo a priori cómo se confeccionaba esta liga? Desde luego el potencial lo tiene y queda una segunda vuelta por delante, nada es descartable porque con ese potencial de plantilla que tiene es un equipo que tiene capacidad para acumular muchos puntos y meterse más arriba, desde luego Con la sanción de Alejandro Rivas, ¿es el momento de ver a Lopo de nuevo en liga? Bueno, es el momento de todo el equipo siempre, estas son circunstancias que se dan en el fútbol constantemente, lesiones, sanciones y para eso tenemos la plantilla para estar preparados y si no puede jugar un compañero siempre hay otros disponibles Pepe Torrente, Cadena Cope, acabas de decir que has mantenido una reunión con la secretaria técnica ¿Eso significa que podría haber alguna salida o algún fichaje en breve o que estáis hablando de esa posibilidad por lo menos? Hablamos de todo, hablamos de todo, lógicamente ahora en la ventana del mercado que está abierta pues es normal que haya más reuniones de este tipo para tocar todos esos temas, por supuesto pero no me pidáis información de ellas porque ya sabéis que son de ámbito privado Pero más allá de nombres, ¿tú crees que el de ponedita es reforzarse o no? No, yo no te hablo de nombres ni de entradas ni de salidas, hablo en general Es lógico que haya reuniones de trabajo de este tipo para valorar todas las situaciones posibles que se pueden dar en una ventana abierta del mercado La semana pasada Tino Fernández dijo que esta semana podía ser la de tu renovación Tú más o menos dijiste que no querías hablar hasta que hablase el club No sé si han surgido algunas divergencias que retrasan un poco la firma No hay nada que comentar, yo en ese aspecto ya os dije que cuando haya que hablar de algo concreto y algo hecho pues se hará y nada más La importancia es el trabajo y la competición que es lo que nos ocupa Sí, sí, Eugenio Cobas de la opinión Por lo que dices no descartas ni salidas ni entradas, ¿no? ¿Podría haber algún refuerzo más en este mercado? No, no he dicho, he dicho que hemos tenido una reunión de trabajo normal en la que se hablan de todo tipo de situaciones que afectan a la plantilla Que para eso, bueno, ahora se acentúan más lógicamente por esa ventana que hay de posibilidades de mercado Tanto de entradas como de salidas Pero las reuniones de trabajo con la dirección deportiva son frecuentes también a lo largo del año Vale, yo te pregunto directamente, si quieres me contestas, ¿podría llegar a un refuerzo más en este mercado? Claro que podría, claro Estamos abiertos a todas las posibilidades, por supuesto Después de lo del otro día, debería preguntar también, porque supongo que el grupo lo que tiene ganas es de competir cuanto antes ¿No? En ese sentido, ¿ves a la gente con más ganas que en otras semanas por aquello de darle la vuelta a la situación? No, el grupo tiene ganas siempre No podemos absolutamente poner ningún pero a eso porque el grupo lo demuestra semanalmente y cada día en cada entrenamiento Lo que pasa es que los errores penalizan Y es algo que ya sabemos porque, bueno, nos encantaría tener una línea de regularidad constante Pero ya hemos acumulado una jornada entera, una vuelta entera de campeonato Y hemos tenido momentos en los que los errores también nos han penalizado Y hacemos exactamente lo mismo Analizarlos bien para detectarlos y trabajar para corregirlos y seguir creciendo Y es lo mismo que vamos a seguir haciendo siempre Supongo que la aspiración para la segunda vuelta es repetir lo de la primera Porque el equipo ha rendido por encima de las expectativas ¿Es posible mejorarlo incluso lo de la primera vuelta? Todo es posible, pero bien, dice, nosotros como no somos conformistas Igual que con la misma mentalidad de salir a intentar ganar tres puntos en cada encuentro Con la misma idea no nos conformamos con igualar los datos de la primera vuelta Vamos a intentar mejorarlos, pero sabiendo que es complicado porque la primera vuelta ha sido muy buena Pero en el planteamiento, en nuestra idea, ya lo he comentado antes Objetivo claro, partido a partido, tratar de mejorar el resultado de la primera vuelta Si somos capaces de cumplir ese objetivo, la mejoraríamos Igualarla, pues no estaría para nada mal, en absoluto También sería muy bueno Objetivo claro, lo de siempre Permanencia, cuanto antes mejor Y tenemos ahora un bloque de partidos de nuestra liga que tenemos que apretar bien Para sumar el mayor número de puntos posibles Quería preguntar también por el estado de Cartavia, última hora, ¿qué es lo que pasó? Al final del entrenamiento ha notado unas molestias en el sóleo Y pues la experiencia nos hace ver que ese tipo de molestias en ese músculo que es muy traicionero Es mejor tener precaución que no tener que correr riesgos y sufrir luego una posible lesión Soy Sontón Fraga, Televisión de Galicia Víctor, gran primera vuelta do equipo Pero también acerto que desde que a principio o ano deportivo no engaña ¿Pensas que o equipo está en un certo bache o no? Es que entendemos que estas situaciones, pues desde el punto de vista mediático Se buscan los extremos, pero desde el nuestro lo que se busca es el equilibrio Y ya lo he comentado en la respuesta de antes A lo largo de toda la primera vuelta hemos tenido situaciones de todo tipo Y el equipo ha mantenido una línea, si se analiza completamente, pues una línea de crecimiento Que es lo que queremos, seguir teniendo una línea de crecimiento Por el camino habrá altos y bajos, por supuesto, como les pasa a todos los equipos Y cuando vienen los altos tratamos de poner freno a toda la corriente eufórica que hay Que ya sabéis que lo comentamos constantemente, que no nos dejamos llevar por eso para nada Que el ambiente dentro del vestuario es de tranquilidad y con los pies en el suelo Con el objetivo muy claro en todo momento Y cuando viene algún momento bajo, algún traspiés, algún mal resultado Exactamente igual, a trabajar para corregir las cosas que no se hacen bien Y a esforzarnos para mejorar Darío Sociedade, si nos referimos un poco a esa millora que experimentó desde el chegado de nuevo técnico Un poco a qué atribúes Bueno, pues una nueva idea de juego que está encajando mucho mejor con el perfil de plantilla que tiene el equipo No estamos aquí tampoco para hacer valoraciones sobre un cuerpo técnico anterior que ya estuvo Que nos merece todos los respetos Y los datos son los que son, las estadísticas, los números La Real ha mejorado Tampoco tiene una línea de regularidad muy constante Por lo que hemos analizado, pues le está costando también trabajar los partidos En cuanto a resultados, han tenido resultados parecidos a los nuestros en las últimas jornadas Cayendo derrotado con Villarreal, con Real Madrid, ganando a Eibar Bueno, por eso decimos que es un partido de nuestra liga, por supuesto A pesar de que el potencial de su plantilla a priori, como comentabais, tiene una dimensión mayor Pero nosotros estamos encantados de estar compitiendo contra potencialidades mayores que la nuestra Y vamos a seguir dando guerra, por supuesto Fijaros que era fichaje estrella posiblemente de la Real Sociedad y hasta una primera vuelta Pues con unos números muy bajos desde el punto de vista realizador Bueno, le llevó a la suplencia y ese protagonismo lo ha adquirido un jugador que a priori no parecía estar destinado a ese rol de entrada Es el potencial que tiene la Real Sociedad Y bueno, pues en la última jornada ha conseguido marcar dos goles en una de sus especialidades, que es el remate Y eso nos va a obligar a nosotros a tener muy buen trabajo y muy buen rendimiento a nivel defensivo Con un rematador como es Jonathan Xa falando de remate a última por la miña banda Supoño que un poco buscando as claves para superar un poco esos problemas que precisamente ahora está tendo Deportivo no remate Una vez que se paró un poco esa espectacular xeira de Lucas Pérez No te he entendido la pregunta, perdona Digo, después de que Lucas Pérez realizó una primera vuelta espectacular Ahora leva como tres, cuatro partidos que no ya está entrando balón Digamos, hoy el partido está teniendo claros problemas de encontrar otras fórmulas para topar un gol Bueno, lo hablamos el otro día también En ese pequeño balance que comenté con vosotros sobre la primera vuelta Es uno de los puntos que nosotros queremos mejorar Por supuesto, nuestra capacidad de materializar en jugadas claras de gol Muchas fases de dominio en el juego que estamos teniendo Los números son buenos porque mantenernos con un balance positivo en cuanto a goles a favor y goles en contra Eso es muy importante para un equipo de nuestras características En el potencial que tenemos y en los objetivos que tenemos Pero no nos podemos quedar en eso, tenemos que intentar seguir mejorándolo Y también evitar tener dependencia goleadora en jugadores muy personalizadas Lo importante siempre, lo hemos dicho, está el grupo y es la consecución de los puntos a través de los goles del equipo Y cuanto más aportemos, pues mucho mejor Alberto Gómez Barros, Sonda Cero Radio En Anoeta no vais a estar solos, va a haber 500 o 600 aficionados Como siempre, pues es sensacional Es decir, nosotros a nuestra afición la destacamos siempre y le estamos tremendamente agradecidos Porque no solo el apoyo que nos muestran en Riazor todos los domingos Sino en esos desplazamientos que son muy costosos en tiempo, en distancia y en dinero Para la gente de La Coruña ir a desplazamientos lejanos Lo agradecemos tremendamente Bueno, intentamos hacer el mejor partido posible para dedicárselo a ellos los primeros Antes pedías disculpas cuando entraste por la reunión con la dirección deportiva Que estabas con Fernando Vidal y con Richard Barral No, con Richard Ah, con Richard solamente Con Richard, estaba solo con Richard Estaba Fernando también por ahí, pero estábamos hablando Richard y yo de cuestiones cotidianas Que no voy a revelar, claro Deberías, por compensarnos la tardanza deberías algo Para compensar No, pero es que yo entiendo Estamos muy cabreados Vosotros, nada, bueno, pero Fíjate Pensáis en vuestro trabajo Yo lo entiendo Estáis pensando en vuestros trabajos Pero pensar que nosotros también tenemos el nuestro Y a mí, yo no estoy Yo no tardo en venir aquí porque estoy ahí en el bar tomándome una cerveza O viendo un partido También estamos trabajando Entonces Hasta que Hasta que terminemos ¿Tú hubo una pregunta más? Sí, quería hacer otra pregunta Pero estaba contestando el entrenador, Rafa No sé por qué vienen esos gestos Siempre después de la va a depender Pero sí, sí Bueno, vale Bueno, pero si queda claro Que no hay ningún capricho ni nada Igual que yo entiendo vuestra parte Desde vuestra perspectiva de trabajo Nosotros aquí también estamos trabajando Y cuando no salimos antes es porque estamos trabajando Quería preguntarte ¿Pleticosa ya tiene el transfer para poder jugar? Sí, sí Ok, total Sí, sí Vale, gracias Gracias Bueno, luego Gracias 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 Gracias